Si piensas que he dejado de quererte, estás equivocada. Si piensas que he dejado de quererte, estás equivocada. Lo crees fácil que te salgas tú de mí, todas las cosas que he vivido yo contigo, no pasarán como pasaron ya en ti. Recuerda el día en que tú a mí me dijiste, que tú jamás te ibas a separar de mí. Y ahora que me he dado cuenta de las cosas, tú no cambiaste y seguiste igual así. No me preocupo porque ya estoy convencido, de que tú nunca vas a ser feliz sin mí. Aunque tú pruebes, amor es ser el mundo, no vas a hallar ningún amor del que te di. Siempre recuerda el bien que nos amamos, tú me dijiste que no ibas a cambiar. De amor por nadie que yo lo era todo, lo sigo siendo y así siempre será. No me preocupo porque ya estoy convencido, de que tú nunca vas a ser feliz sin mí. Aunque tú pruebes, aunque tú pruebes, amor es ser el mundo, no vas a hallar ningún amor del que te di. Siempre recuerda el bien que nos amamos, tú me dijiste que no ibas a cambiar. De amor por nadie que yo lo era todo, lo sigo siendo y así siempre será. Si piensas que he dejado de quererte, estás equivocada.